Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chegla del Mordomar Shadow Warriors 2 Así que eso, vamos a retabarlo Ya saben que tiene mi página web shaggygames.com Donde pueden bajar juegos Si es que lo desean Por ahora, la voy a seguir teniendo online La verdad Veremos qué onda con la página Todavía está Está buena Igual me ocupa bastante tiempo Subir juegos, pero No sé, vamos a ver Ya ha cargado Había pauseado un ratito Entonces, en estos casos Específicos Entonces, probablemente no me hacen tanto daño Voy a taparme aquí un poco con el pilar Me botan como una materia que me parece genial Entonces, no sé qué serán esas piezas Supongo que te darán ventajas Entonces, matando enemigos dice que ganamos karma Y si ganamos suficiente karma Subimos de nivel Eso es lo que nos acaba de decir Así que ya sabemos que obviamente tenemos que matar enemigos Si no nos matan Y yo creo que no Y yo creo que voy a Disculpenme, voy a bajar un poco la temperatura Del aire acondicionado Estoy que me muero de calor Acá en Chile hace mucho calor en esta época del año Así que Comprenderán de que no es muy agradable Estar a 30 grados de calor En un departamento Y mi departamento no digamos que es gigante Porque no lo es ¿Para qué mentir? Pero tengo mi propio departamento Me conformo con esto Ya más adelante tendré mi casa Entonces no votaron No votaron nada Importante Y ahí hay dos drones Y no tengo balas Así que Probablemente una pistola sea mejor Solo me quedaba Una bala Mira que genial Como apunta con la pistola Entonces es Bueno es genial Que obviamente Se te acaben las balas Entonces Pareciera que la pistola No está funcionando Fíjense que Hay un puto samurai Maestro En esta mierda O sea Hay un puto samurai maestro Entonces voy a cambiar Dios a la espada Se sigue Mandando esclavos Son como esbirros Que se conectan a él Mediante esa mierda Voy a tratar de acercarme Entonces el tipo Es un puto No le pude dar Quería darle Pero no pude Elementos encontrados Entonces tenemos Una nueva Armita Entonces tal vez Tal vez Ya sea buena Hora de Sea buena Hora de cambiar Esto De gestionar No No puedo gestionar O sea No tengo para darle Nada Así que voy a irme Acá Entonces Probabilidad de crítico Entonces estas cosas sirven Ojo Pero Me pareciera que todo esto Simple y llanamente Es para Esto por ejemplo Se lo pondría A la escopeta Tamaño de carga de munición Ligeramente aumentada Entonces daño elemental También se lo pondría A la escopeta Y resistente al daño No Probablemente eso No se lo dé a eso Pero son todos Para las armas Daño enemigo Pequeño Resistencia elemental Radio De daño Entonces Si nos vemos Y vemos más acá Daño menos 28 No me conviene darle eso En Aspecto Vulnerabilidad de afecto Quemadura Daño convertido En fuego Vulnerabilidad de afecto Daño convertido En eléctrico Entonces Fuego o eléctrico Yo creo que fuego Y se lo voy a dar A la Y eléctrico Se lo voy a dar A la escopeta Luego tenemos Esto que es Daño cuerpo a cuerpo Daño Dinero Encontrado O sea nivel 6 Esto Obviamente Que es Puntos de golpe Lo voy a equipar todo Porque claro Sirven Entonces todas esas cosas Que encontramos En el suelo Sirven Sirven Bastante Así que Eso es lo que está Equipado Esas son las armas Esas son las mejoras Estas son las habilidades Aumenta la cantidad De puntos De golpe máximo Aumenta la probabilidad De que los enemigos Caigan Dejando botín Yo creo que Me voy a ir por eso Tengo solamente Dos puntos Potente ataque Apuñalamiento Óptimo Para mano a mano Técnica de giro 600 grados Perfecta Daño Reconfortante Llama de energía Chi Que restablece Todas las células Dañadas Y lo otro Que hace Aumenta la cantidad De Chi Tiene munición Aumenta la cantidad De municiones Bueno no tengo Cómo hacerlo Así que Porque ya me gasté Mis puntos Entonces bueno Vamos a continuar Con esto Estaba preparando Mi almuerzo Que quiero Muerver hambre Chicos Pero me encanta Grabar Es lo que más Amo hacerlo Siempre me han preguntado Siempre Chagi Pero tú Esto lo haces Por plata En youtube No No lo hago Por dinero Chicos No me pagan Ninguno Ni siquiera Un centavo Así que Es simplemente Vocación A lo mejor En algún momento Voy a monetizar Ya estoy monetizando Algunos videos Entonces Pero no es que gane Así que tranquilo Entonces le metieron No sé qué cosa Entonces dice Es una mala idea Lo que voy a hacer Pero tengo que desamarrarla Ojalá que no me coma La cara Uy Le metieron Algo Ahora ¿Dónde está el salto de emergencia? ¡F***! Silla Estos lugares Es un peligro Si yo nunca he visto ¡Oh! ¡Hola! ¡Ladies! ¿Qué es eso? ¿Estás caído en una caja de litro? ¡Oh! ¡Eso es bueno! ¿Cuántos años Havisteis en mi escuela? Escucha Quiero estar en Ketchup Pero tengo esta chica Y ella es ¡Ah! 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 Está poseída! Dice ¿Ves lo que quiero decir? ¡Ah! 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 K Rameco ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y§! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿No es este lugar? Este es mi otro taller de trabajo. ¡Gracias, peces de sacos de mierda! ¿Dónde obtuviste estos espacios? Yo los hice. Estos son los negocios de mi familia. Pero no hay tiempo para explicar. Llega aquí. Ok. Ahí. Ahora. Espere aquí un momento. ¿Dónde estás? Oh, no hay problema. Solo quedaré aquí, mientras que Linda Blair cuesta la sangre de nuestras ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! No me gusta más que tú. ¿Puedo ir ahora? Si nos acta rápidamente. Ella va a morir. ¿Quién es este hombre, blanco? Perdóname. Ok, ok. ¿Qué necesitas para hacer? Necesito un lugar para ella quedarse. Tengo un botón que puede dormir en. Es también mi cama, pero es limpio. ¡Gracias, tienes este lugar! ¿Por qué no puede quedarse aquí? Necesito una alma que puede co-locarse con ella. Necesito una... Su cuerpo ha sido corrupción. Si no me separo de ella, en los próximos minutos, ella también va a ser corrupción. Y ella va a ir para siempre. Eso es muy malo. Una vez su cuerpo se retiró, podemos arreglar su cuerpo. Y luego, ella puede reentirla. Pero en el momento, necesito un lugar para mantenerla. Su cuerpo. Seriosamente. Hace algo como esto antes, y no acabó bien. En verdad, tú eres mi única opción. ¡Oh, mantéla en tu alma, entonces! No puedo. Estoy haciendo el ritual. ¡Oh, hay reglas! Eso es conveniente. Ella es muy perdida. Tengo que empezar. Entonces, tienen que traspasar su alma a mi cuerpo porque su cuerpo está corrupto. Y eso es lo que estamos haciendo, en pocas palabras. Entonces, si él traspasa su alma a mi cuerpo, él puede arreglar su cuerpo, ¿no? Si no mueren. No estoy seguro. Todo fue tan fuerte y todo fue negro. Bueno, ¿Has intentado abrir tus ojos? En realidad, no me ocurrió. ¿Estás bien? ¡Smith! Estoy bien. Solo... ¿Dónde estoy? ¿Comical? ¿Estás bien? Ella está bien. Solo te dije. Espera. Esto es lo más raro. ¿Es... ¿Esto mi cuerpo? ¿Es... ¿Esto mi dedo? Espera. ¿Quién está hablando? No escuché nada. En mi cabeza, sigo... ¿En tu cabeza? ¿Estás bien? ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que funcionó. El alma de Kameco ha sido temporariamente colocada en tu cuidado. ¿Estás serio? ¿Estás serio? Es realmente bastante miraculoso. Eso no es la palabra que hubiera elegido. ¿Estoy riding shotgun con este maldito? ¿Estás entiendo, Kameco? Todo va a estar bien. Oh, sí. Claro. Quiero decir, este día ha sido fantástico hasta ahora. Me perdoné mi trabajo. Y luego mi esposa me trató de matar. Y ahora me quedo en la cabeza de algún ninja de Wannabe. Ella es genial. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esto? Entonces, bueno, me habla y está metida en mi cabeza o en lo que sea. Este tipo fabrica de spas. Está interesante el tema de este de que pareciera que puedes hacer algo acá. fíjense entonces va no sé tengo tengo 25.000 moneditas compradas a ganadas que esto es guanlopedia y a una pedia simple pedia pero no sé si puedo hacer algo con esto o sea que podría hacer con esta con esta mierda no tengo tengo cero balas si estén a la arma pero no puedo comprar balas entonces no sé de qué me puede servir la verdad la plata porque hasta el momento no hay nada que me dé como la posibilidad de comprar algo no tal vez ahora se van a abrir algunos negocios o alguna cosa entonces aquí hay algo wow entonces supuestamente fruta prohibida esto es tan extraño estoy aquí viendo a través de tus ojos pero también estoy dormido en el dojo de smith puedo sentirme con mis ojos abiertos me pregunto si puedo agarrar mi... no agarrar los músculos agarrar ¿tienes que te matara para dejarme concentrar por un segundo? ¿crees que es fácil compartir tu mente con alguien? no creo que puedo mover mi cuerpo no sé si no o un alien weaver no puedes mover mi no sé si si capitán cruz señor al lado soldado y por qué me indica un punto que... ah puede ser afuera tal vez no sé me indica un punto ahí y quiere que vea el alien weaver pero yo la verdad que... esa publicidad realmente... mala o... te la meten en la cabeza te la meten en la cabeza entonces algo quedó allá o sea hay un punto naranjo si se dan cuenta no sé qué será y ahí hay una otra persona ¿tienes que te veo, Hideo? Maestro Wayne es un placer conocerte he escuchado mucho sobre ti he he todo bien, espero ¡ahhh! es un placer conocerte malditos ¿es un placer conocerte? hey, ¿qué pasa, Hideo? lo usual entrenamiento vigilancia he tomado las sesiones de Kung Fu para el Maestro Smith mientras trabaja en una cura para el Comico bien parece divertido es trabajo tenemos que estar listos en cualquier momento ¿por qué exactamente? la justicia nunca descansa wow la justicia nunca descansa me recuerda a mí excepto que estás tan cerca de mí como humanamente posible gracias, señor no estoy seguro de cómo tomar eso el Maestro Smith me pidió mostrarles algunas de las técnicas de Chi que hemos desarrollado aquí con tu entrenamiento deberían ser elementary fire away siempre estoy en una nueva y mejores manera de mierda entonces entonces acá me permiten recompensa dos puntos de habilidad me permiten aprender cosas o sea que misión completa me llevo puntos de habilidad bla 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 varios pn pueden comprar otorgar misiones de historia y misiones secundarias habla con ellos o sea que hay misiones secundarias como en todo juego y hay misiones principales eh que puede ser pueden ser obtenidas en estos dojos eh aún no puedo entrar acá así queda lo mismo un arma está arriba no la puedo conseguir y ahora pareciera que es como un mundo abierto o por lo menos en esta ciudad pareciera eso voy a volver acá a chiquear que donde bueno no hay nada hasta la chica y acá tenemos a alguien que nos va a explicar obviamente a este señor que nos va a explicar que hacer con esto si no si no curamos pronto el cuerpo de Kamiko se corromperá hasta quedar quedar incorrom... ok inconocible y eso nos quedará junto para siempre ok Lo Wang ¿Cómo son las cosas con tu nuevo roommate? Ah, sabes, es genial mientras que ella mantenga la boca la bada tengo que irse a caminar en esta cajera de tu mente toda la noche y no hablar de ella o lo que hubiera la red me gustaría que te haya que se acercie de la piel que pudiera sacarsexta es un periode chico no me preocupo que estoy muy confiado por favor la relación con respeto y de verdad la hora es muy amable mirada oh mira alguien con las manos es asombroso estoy seguro que tú también encontrarás un modo de aplicar tus diferencias en el nombre de la mejor buena Si, por lo que es más bueno, significa que me obtener mi dinero, entonces no entiendo. El dinero es una ilusión utilizada para hipnotizar las pequeñas mentes. Pero eso sí ayuda cuando estás intentando comprar una botella de buen whisky. Necesito cuatro cosas. Primero, una rodilla demoníaca. Luego, la piel de una larga mamá. Y algunos cristales de chi. Ellos pueden ser encontrados cerca de las paredes blancas. Cuidado, pero... Las paredes son las mutaciones de los animales. Quizás voy a tomar una cena mientras estoy fuera. No recomendaría los comerlos. Estoy mal. También necesitaré el oro y el chrysanthemum. Los vendedores en el mercado normalmente tienen. Wow, cristales y flores. Hey, chicos, ¿nos vamos a harmonizar nuestras resonancias y usarlos para levitar el pentagon? Ha, 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 ha. Algo así. El más rápido que tenga estos materiales, el más rápido que pueda llegar a Cameco. Entonces quiere que consigan unos materiales para que ella vuelva a su cuerpo. Así que me van a pagar diez mil, un punto de habilidad, bla, bla, bla. Entonces lo vamos a, obviamente, hacer. Y acá me marca, fíjense, otro punto de este color. Que probablemente sean acciones que uno tiene que hacer o algo por el estilo. Pero aún no lo sé. Hay dos tiendas en la montaña del dragón que venden varios artículos. Armas, mejoras y ventajas. Cañas. Especialista en todo tipo de armas de fuego. Tiendas especialistas en armas cuerpo a cuerpo. Ok. Entonces acá aparecen las armas que me parecen genial. O sea, el tipo. Que vende. Veamos que vende. Ya tengo veinticinco mil. No es la gran cosa. Probablemente junte para algo mucho mejor. Como por ejemplo esto. Realidad de congelamiento. Daño de hielo. Y efecto. Enfriamiento. Entonces voy a juntar plata. El tipo vende. Algunas cosas. No mucho. Pero vende. Ehm. Esa es una tienda. Y supongo que la segunda tienda me la van a mostrar ahora. No estoy tan tan seguro. Pero creo que sí. Aquí. Sí. Esta es la segunda tienda. Adel de Intervalas. Oooo. Especialidad. Muy difícil de encontrar. Vamos ahora Larry. Sé que estás guardando. Y me enviaste uno. Es una tienda. 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 Siempre me dañan deslaces de tiempo a tiempo. Pero no ha habido un incidente. Desde que has puesto el miedo de WANG en ellos. Yo lo hice. ¿No? Y te enviaste uno. Aquí. A mí. Trae tu boleto la próxima vez. Ok. Gracias por esto. Entonces me dio una pregunta que me faltaba. Y me lo dio porque. Me debió un favor. Y eso. Me lo dio porque me debió un favor. Y bueno. Me debió un favor. Entonces. Ehm. Podría comprar todo tipo de cosas aquí. Probablemente. Pero no lo voy a hacer. Ehm. Balas. Intermedias balas. Artillería. Entonces. Yo que necesito balas de estas. Y son. Muy. Caras. Ok. Muy caras chicos. Muy. Muy. Caras. Cuatro mil cada. Cada veinte balas. O sea. Muy. 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 Qué asking. Muy. Mire. Esaco. No. Muy. Muy. principal y si vemos estripador arma cuerpo a cuerpo pero explosión de shi transporta shi a uno poderoso descarga de energías entonces tiene un mapa eso es interesante entonces voy a comenzar la misión voy a comenzar la misión que me dieron no voy a hacer misiones secundarias porque no me interesan ya lo saben ya cargó así que vamos a ir así que nada chicos esto va a ser por el episodio de hoy la verdad miren escopeta que genial esto va a ser por el episodio de hoy yo creo se me olvida algo no se me olvida nada ya saben suscribanse, dejenme like, comenten bajo el video y exparsen mi canal por todos lados y mi web si es que realmente les agrada lo que hago y si se dan cuenta esa arma mejoro bastante se ve bastante genial así que eso chicos cuídense